hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal vamos a analizar la previa con los pronósticos los porcentajes de la jornada 19 de liga que se juega martes miércoles y jueves por supuesto feliz año a todos feliz 2024 a ver como podéis imaginar estoy grabando esto el 1 de enero y no voy a hemos dejado libre hoy a adri por supuesto así que el día 1 de enero he sido bastante respetuoso con el buen adri con el gran adri y no va a estar con nosotros hoy así que estoy desde aquí desde mi casa es de mi despacho con todos los libros y tal para analizar lo que puede ser esta esta jornada de liga que es espectacular con la que se cierra la primera vuelta y que tiene partidos tremendos como el giro atlético de madrid como el partido del real madrid con el mallorca como el partido de las palmas barça que comentaré por cierto en cope es decir partidazos que tenemos en esta jornada 19 que cierra la primera vuelta vamos a analizar mucho venga vamos allá bueno vamos allá amigos de mundo maldini ya sabéis por cierto aprovecho para decir que todos los días de una a tres a veces hacemos incluso mucho más después de las tres todos los días tanto en youtube como en tweets tendréis tenéis directo para analizar un montón de cosas fútbol histórico por supuesto la actualidad del mundo del fútbol en todos los en todos los sentidos mañana por ejemplo tenemos un programa muy especial en el que vamos a hacer entre otras cosas analizar una enorme lista de jugadores enorme lista de jugadores que acaban contrato el 30 de junio si pueden cambiar de equipo si no pueden cambiar de equipo eso será mañana en el directo desde la una en tweets y también aquí en youtube por supuesto en el mundo maldini vamos a realizar lo que son la lo que puede ser esta jornada de liga vamos a arrancar ya sin más con el getafe rayo getafe rayo vallecano un derbi un derbi madrileño muy extraño muy extraño porque se va a jugar en el metropolitano por una sanción que tenía el getafe desde hace tiempo el partido se va a jugar en el metropolitano con lo cual eso va a cambiar bastante lógicamente las posibilidades del getafe en cualquier caso a ver el getafe está empezando a recuperar jugadores está intentando recuperar ya por ejemplo en es un al también y eso es importante no va a estar oscar no va a estar oscar y no va a estar arambarri que son dos jugadores importantes y tampoco va a estar trejo en el rayo vallecano a ver el getafe lleva una racha espectacular el getafe solo ha perdido un partido en los últimos 14 partidos solo una derrota en los últimos 14 partidos para el getafe me parece algo algo impresionante la verdad así que yo le tengo que dar favorito al getafe este rayo yo creo que está un poquito peor de la temporada pasada aunque es un equipo siempre peligroso el de el de francisco le voy a dar a ganar al getafe un 50% 50% al getafe 30% al empate y 20% a ganar al rayo vallecano 50% al getafe 30% al empate y 20% a ganar al rayo vallecano vamos con el segundo partido de la jornada la jornada que se juega entre martes mañana martes miércoles y jueves Real Sociedad Deportivo a la vez un derbi vasco lógicamente a ver el Deportivo a la vez tiene problemas fuera de casa fundamentalmente tiene muchos problemas fuera de casa fundamentalmente no va a tener a Duarte sí que va a estar Barrenechea en la Real en principio va a estar Barrenechea y es verdad que la Real Sociedad lleva tres partidos sin marcar tres partidos sin marcar en la Real Sociedad cosa que la verdad que es bastante extraño pero ese es el dato que tenemos que mirar llevan tres partidos sin marcar la Real Sociedad y cuatro partidos sin marcar el Deportivo a la vez eso nos puede implicar nos puede hacer indicar que puede ser un partido de pocos goles pero dicho esto lógicamente yo creo que el peso ofensivo es para mí superior a la Real Sociedad y yo creo que en este partido hay que darle bastante favorito yo le voy a dar a la Real Sociedad un 60% para ganar 30% al empate y 10% a ganar al Deportivo a la vez 60% a la Real Sociedad 30% al empate y 10% al Deportivo a la vez por cierto que por supuesto en cuanto vuelva a la Champions bueno a partir del día 8 estaré en Arabia Saudí para analizar para comentar en Movistar la Supercopa de España las semifinales y la final y tendréis vídeos de Arabia Saudí desde Rial por supuesto de todo lo que pasa en esa Supercopa de España y va a empezar la Copa de África y va a empezar la Copa de Asia y todo eso lo vamos a a seguir analizando aquí en Mundo Maldini aparte de todos los directos que os he comentado antes por supuesto vamos con un derbi importante derbi regional entre el Valencia y el Villarreal este Villarreal al que acaba de llegar hace muy poquito Marcelino vamos a ver que tal le ha sentado este este mini parón al Villarreal porque el equipo no está bien a pesar de que ganó su último partido ante el Celta el equipo desde luego no está bien en el Valencia no va a estar Thierry no va a estar Diakaby parece que puede volver Gallá eso sí parece que puede volver Gallá y la verdad que el carro de bajas del Villarreal es importante desde Alex Baena fundamental hasta Comesaña hasta Sorlot hasta Pedraza Jeremy Pino Denis Suárez jugadores que no van a poder estar para este Villarreal de Marcelino que yo creo bastante en Marcelino me parece un gran entrenador Marcelino y es verdad que el Pipo Baraja está sacando el equipo más o menos bastante bien en lo que está siendo esta temporada hasta ahora por encima de lo que yo de lo que muchos podían esperar aunque teniendo en cuenta lo que es el Valencia lógicamente pues siempre hay que pedir un poco más de lo que es esta institución tan grande le voy a dar ligeramente favorito al Valencia no termino de ver todavía el Villarreal bien sobre todo el Villarreal le veo un equipo que le cuesta meter velocidad al juego yo creo que en ese ritmo bastante lento del parejo por ejemplo yo creo que le puede costar bastante ante este Valencia le voy a dar 40% al Valencia en un partido muy parejo 40% al Valencia 30% al empate y 30% al Villarreal 40% al Valencia 30% al empate 30% para el Villarreal vamos con el Granada Cádiz mi buen amigo Paco que por supuesto me ha estado mandando felicitaciones que yo le he devuelto por supuesto mi hermano Paco en el Timón que me consta que han hecho una despedida de Nochevieja espectacular como siempre hacen la verdad que la Navidad en el Timón es una realidad muy especial es una auténtica pasada y mi amigo Paco que ya me ha mandado fotos con bogavantes porque es que no descansa el tío ni en Navidad yo creo que en Navidad incluso comen más bogavantes ¿verdad Paco? que me estás escuchando comen más bogavantes todavía en Navidad que ya es decir que durante todo el año aunque me consta me consta que bueno que ganas tengo de ir para allá Paco ya dentro de poco me vas a tener por allí aunque sea una visita rápida me consta amigos de Mundo Maldini que el Cádiz está muy preocupado porque es que es que no gana un partido es que hace que no gana un partido el Cádiz es tremendo o sea lleva 16 partidos sin ganar el Cádiz 16 partidos sin ganar es una auténtica barbaridad y tiene que empezar a ganar porque está fuera del descenso pero muy pronto se puede meter en descenso el que está en descenso es el Granada que está haciendo una temporada pues todavía peor no va a estar alejo en el Cádiz es duda escalante es duda Luis Hernández veremos qué pasa pero es un partido amigo Paco amigos de Mundo Maldini amigos Timón Rochianos amigos cadistas amigos gaditanos tengo que dar favorito ligerísimamente al Granada ya está Paco diciendo bueno no en realidad en realidad le voy a dar ligeramente favorito al empate mejor ligeramente favorito al empate le voy a dar 35% al Granada 35% al Granada 40% al empate y 25% al Cádiz es decir veo la opción de victoria del Cádiz la menos probable para mí victoria del Granada 35% empate 40% que no estaría mal tampoco para el Cádiz sobre todo para el Granada sí que sería un mal resultado desde luego y 25% para el Cádiz que además creo que para el Granada van a hacer van a hacer un fanfest especial porque este partido es fundamental para el Granada empezar el año ganando porque el equipo está muy mal desde luego Celta-Real-Betis-Balompié bonito partido este bueno vuelve Yago Aspas después de una sanción no va a estar Aido por supuesto en el Betis muchas bajas no está Guido Rodríguez jugador fundamental que acaba contrato por cierto no va a estar Mar Bartra no va a estar Bellerin es duda Fekir aún así tiene mucha calidad este Real-Betis-Balompié pero es que yo creo en el Celta yo soy bastante cabezón con esto ya lo sabéis yo creo que el Celta está por debajo en la clasificación de lo que merece en cuanto por ejemplo a las ocasiones de gol que está generando que está creando para mí está creando más ocasiones de gol de las que indica su clasificación y cuando creas bastantes ocasiones de gol y llegas bastante al ataque al final normalmente se acaba invirtiendo los resultados se acaban invirtiendo ya viene de ganar el último partido yo le voy a dar a ver ligeramente favorito a que no pierde el Celta es decir le voy a dar 35% al Celta 35% al Celta 35% al empate es decir las mismas opciones de empate que victoria del Celta y 30% al Real-Betis es decir ligeramente menos favorito para ganar el Real-Betis que el Celta en un partido que yo creo que puede ser muy igualado por cierto que ya os digo que voy a comentar también aparte de lo que comentaré en Movistar Plus de Champions también estaré comentando el partido del Real-Betis con el Dinamo Zagreb en la conference queda mucho pero cuando nos quedamos dar cuenta ya estamos ahí también por cierto que no he comentado la baja de Isco importante la baja de Isco en el Real-Betis no lo he comentado pero me parece que hay que comentarlo insisto 35% Celta 35% empate 30% para el Betis vamos con el Real-Madrid-Mallorca por supuesto que tendréis un vídeo de este partido en cuanto acabe este Real-Madrid-Mallorca el Madrid abre el 2024 en su estadio con la muy probable por fin por el muy probable por fin debut de Arda Guller el turco que llegó y que es un gran jugador yo tengo muchas ganas de verle jugar en el Real Madrid porque es un futbolista fabuloso Arda Guller para jugar en el costado derecho zurdo ya lo hemos visto aquí en Mundo Maldini más de una vez así que veremos qué pasa con Guller puede reaparecer Carvajal puede estar también ya Vinicius recuperado Camavinga recuperado poco a poco el que no va a estar es Nacho lógicamente sancionado tras la expulsión del último partido en Vitoria y con las lesiones que tiene de Militao Masálava vamos a ver quién juega de central yo creo que puede ser Choameni el central que acompaña que acompaña a Rudiger en este partido ante este Real Mallorca que tiene la duda de Muriki veremos si finalmente juega Muriki o no es evidente que el Madrid amigos de Mundo Maldini tiene que ser tiene que ser muy favorito ante un Mallorca que es un equipo al que le cuesta mucho ganar partidos pero tampoco se le gana con facilidad al Mallorca no se le gana con facilidad al Mallorca lo está demostrando el equipo de Javier Aguirre pero aún así lógicamente tengo que dar al Madrid muy muy favorito en el Bernabéu 75% para el Real Madrid para ganar le vamos a dar un 20% al empate es un equipo duro el Mallorca 20% al empate y un 5% nada más a ganar al Mallorca 75% para el Real Madrid 20% al empate y un 5% para ganar al Mallorca vamos con el Giron Atlético de Madrid yo creo que es el partido más atractivo de esta jornada aunque hay también por ahí un Las Palmas Barça al que voy a hablar después pero hombre el Giron Atlético de Madrid es un partido muy atractivo el Atlético de Madrid ha ido perdiendo perdió en San Mamés empató en casa con el Getafe es verdad que el otro día ganó ese partido aplazado contra el Sevilla pero este partido como lo pierda se le puede escapar el Girona ya con muchos puntos y el Girona que perdió el liderato por diferencia de goles tras el empate ante el Betis en esa última jornada de liga que se jugó en tres semanas es duda Sigankov es duda Yangel Herrera no va a estar David López seguro y el Atlético de Madrid por supuesto que no va a estar Soyuncu pero no creo que eso sea un gran problema para el Atlético de Madrid por el nivel que está mostrando el turco del que yo esperaba bastante más por cierto de Soyuncu vuelve Hermoso vuelve Savic no va a estar Lemar por supuesto en el Atlético de Madrid a ver es un partido muy complicado este muy complicado este partido amigos de Mundo Maldini muy muy complicado de pronosticar yo me voy a decantar ligeramente por el empate la verdad que no veo perdiendo al Atlético de Madrid en Girona no lo veo perdiendo y el Girona está muy bien es un equipo muy ofensivo le puede ganar al Atlético de Madrid perfectamente pero no olvidemos que el partido ante los candidatos al título que jugó el Girona en casa lo perdió con claridad ante el Real Madrid aún no ha llegado el Barça a visitar este estadio y ahora le visita al Atlético de Madrid son los tres grandes candidatos al título junto con el propio Girona que eso lo ha ganado el Girona le voy a dar un 35% al Girona que es bastante es bastante pero estoy teniendo en cuenta el potencial del Atlético de Madrid que fuera de casa baja bastante también hay que decirlo un 40% al empate que yo creo que el Girona no firmaría pero tampoco sería una catástrofe empatar ante el Atlético de Madrid para el Girona 35% para el Girona 40% para el empate y un 25% para el Atlético de Madrid eso sí me cuesta más verle ganar en Girona al Atlético de Madrid 35% Girona partido muy difícil de pronosticar 40% es que me pedís unas cosas ya sé que pronosticar es muy difícil pero aquí lo pasamos muy bien lo pasamos muy bien insisto 35% el Girona 40% al empate 25% al Atlético de Madrid por cierto que voy a comentar también este ya en Movistar el sábado el partido de Copa Lugo-Atlético de Madrid y luego comentaré el domingo también en Movistar también en Copa porque se juega Copa el fin de semana el Eibar Atlético de Bilbao ahora hablamos del Atlético de Bilbao antes Osasuna Almería Osasuna Almería bueno el Almería es el peor equipo es la peor la peor clasificación de la Almería en su historia en primera división tras 18 partidos aún no ha ganado un solo partido está muy lejos de la salvación tiene toda la segunda vuelta por delante para intentar hacer el milagro es muy difícil es muy difícil todo lo tiene que empezar por empezar a sacar buenos resultados como este en Pamplona pero es que Osasuna que está por debajo del nivel de la temporada pasada claramente para mí el equipo de Arrasate hay que darle favorito no va a estar Bava no va a estar Mojica en el partido y a ver tengo que dar favorito a Osasuna y pocas opciones a la Almería así es que el equipo está desahuciado 55% para Osasuna 35% al empate que no está mal no está mal la Almería es que recuerdo el partido que hizo por ejemplo el Metropolitano donde compitió muy bien y la verdad que pudo empatar la verdad que pudo empatar pero al final perdió ese partido 55% para Osasuna 35% para el empate y 10% para el Almería vamos con el Sevilla Athletic Club de Bilbao a ver yo confío bastante en Quique Sánchez Flores confío bastante en Quique Sánchez Flores en el potencial como entrenador que tiene pero es verdad que en este partido no va a estar ni Navas ni Mariano ni Lamela ni Acuña ni Luquevacchio son bajas importantes el Sevilla que por cierto ha dado ya la baja definitiva a Fernando que fue en su día un jugador importantísimo en el Sevilla pero importantísimo en el Sevilla Fernando en el medio centro y vamos a ver qué pasa con Iñaki Williams estoy grabando este vídeo por la mañana el día 1 y día 1 por la mañana y todavía no se sabe realmente si puede jugar o no con el Athletic este partido porque se vaya concentrado o no a la Copa de África quizá cuando suba el vídeo ya sí lo sabemos en cualquier caso a pesar de que juegue o no Iñaki Williams lógicamente con Iñaki Williams el equipo mejora porque además está en un buen momento lleva 10 partidos sin perder el Athletic Club de Bilbao que a mí me está encantando lo que está haciendo y aún confiando mucho en Quique Sánchez Flores confiando mucho en Quique Sánchez Flores tengo que dar ligeramente favorito al Athletic Club de Bilbao para ganar este partido le voy a dar un 30% a la victoria del Sevilla 30% al empate y 40% a la victoria del Athletic Club de Bilbao 30% Sevilla 30% empate 40% al Athletic Club de Bilbao y terminamos con el Las Palmas Barça que se juega el jueves por la noche lo voy a comentar en COPE tendréis un vídeo por supuesto en cuanto acabe el partido igual que el de General Atlético de Madrid igual que del Real Madrid Mallorca por supuesto que sí y luego análisis al día siguiente las notas de los dos equipos en los directos etcétera gran partido para abrir el año en Las Palmas que está haciendo una gran temporada Las Palmas es un equipo que quiere la pelota que se maneja bien con ella vuelve Kirian que es muy importante para eso precisamente en el Barça vuelve de Jong fundamental no va a estar Pedri no va a estar Gaby no va a estar Ter Stegen es un partido en el que en teoría la forma de jugar de la Unión Deportiva a Las Palmas que ya le ganó el Atlético de Madrid no hace mucho en Las Palmas tiene que favorecer el estilo del Barça porque es un equipo que es es un equipo bastante blando Las Palmas que busca mucho el balón ese tipo de partidos al Barça yo creo que le puede favorecer un poquito y el Barça va muy exigido es casi un incógnito saber cómo puede funcionar el Barça en este primer partido del año pero es un partido clave es un partido clave porque el Barça lo pasó mal para ganar al Almería el último partido de Liga perdió contra el Girona y este partido si se le escapa al Barça bueno dependiendo de lo que haga al Madrid por supuesto pero puede ser puede empezar a ser demasiados puntos le voy a dar le voy a dar favorito al Barça a ganar le voy a dar un 20% a la Unión Deportiva a Las Palmas 20% a Las Palmas 30% al empate creo que es un resultado que Las Palmas firmaría sinceramente y un 50% a ganar al Barça 20% a Las Palmas 30% al empate 50% al Barça gran jornada que tenemos para cerrar la primera vuelta y empezamos el año a lo grande amigos de Mundo Maldini con muchos vídeos con directos bueno como siempre un abrazo chao 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 chao